Bueno, vamos a hablar ahora de una decisión del gobierno que es sacarle la jubilación de privilegio a Amado Vudú. Ustedes saben que los políticos que han tenido un cargo importante tienen una jubilación de privilegio. Pero Vudú es un delincuente condenado por la Corte Suprema. Ya llegó hasta la última instancia la condena de este fallo. La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo de 5 años y 10 meses por delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Por corrupción en la causa Chicone. Y ahora el gobierno decide sacarle a un condenado, un delincuente probado y condenado, la jubilación de privilegio. Es un privilegio que no debería gozar. Claro, esta jubilación de privilegio está planteada para aquellos que han dado su tiempo al progreso del país. Y en este caso, claramente, a través de estos actos que ha hecho Amado Vudú, condenado por la justicia, no estaría cumpliendo con los requisitos para llevar esta jubilación de 6.814.272 pesos mensuales. Por lo cual, se le ha dado de baja. Desde la Casa Rosada aseguraron que van a dar de baja todas las asignaciones de privilegios de exfuncionarios que hayan sido condenados por la justicia. Por supuesto que también esperan que vengan juicios a partir de esto, reclamos judiciales, no tanto de Vudú, sino también de Cristina Kirchner, a quien también le sacaron. Y, bueno, habrá que ver el impacto que tiene en otros casos. En realidad, ¿no hay condenas? Estoy pensando que condenas hay a expresidentes o vicepresidentes. ¿Vivo? No hay. Vudú es el primer y único vicepresidente condenado por corrupción. El Ejecutivo también pone el foco en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Dicen, el mal desespeño, se expresa una regla legal de amplitud, dice, en que la asignación, como es un premio o una retribución, es jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa determinada con fuerza de verdad legal ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública. Y explican que la finalidad de la asignación de privilegio, que había sido otorgada a favor de cada titular, deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública en perjuicio del Estado. Y es por eso que, bueno, a partir de ahora, Amado Vudú, condenado por la justicia, tampoco va a recibir estos 6 millones y un poco más de pesos que recibía. Amado Vudú, condenado por la justicia, tampoco va a recibir estos 6 millones de pesos. Amado Vudú, condenado por la justicia, tampoco va a recibir estos 6 millones de pesos.